Continuamos en 8 Magasin. Vamos a dedicar unos minutos a cuidarnos, como hacemos de vez en cuando. Vamos a consultar a nuestra experta en temas de fisioterapia y osteopatía. Nos acompaña una semana más Laura Ortiz, que es fisioterapeuta y osteopata en fisioanofisio y nuestra fisioterapeuta de cabecera. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Buenas noches. Hemos aprendido algunas cosas ya en tus visitas anteriores, como por ejemplo, cómo prevenir algunos problemas de espalda y cómo tratar algunas patologías relacionadas con la espalda, con el suelo pélvico, con dolores de cabeza incluso. Pero hoy queremos dirigirnos a las personas mayores que nos están viendo y sobre todo queremos ayudarles a mejorar su calidad de vida porque pueden tener algunos problemas relacionados con la edad o con los hábitos que han desarrollado a lo largo de su vida que les están causando algunos problemas, algunos dolores y eso se puede solucionar. ¿Cuáles pueden ser, Laura, los problemas, las enfermedades y patologías más frecuentes en personas mayores? Bueno, hoy en día, como sabemos, la calidad de vida va mejorando por toda la sociedad que tenemos hoy en día y la edad a la que llegamos hoy en día es muy elevada. Pero claro, queremos llegar con calidad de vida, queremos llegar lo mejor posible, lógicamente. Dentro de las patologías más comunes, pues entran, por ejemplo, las patologías articulares, artritis, artrosis, los problemas de espalda, hernias discales, protusiones discales. Otra cosa muy importante, muy común, es también la insuficiencia venosa, que hace que tengamos una movilidad limitada con todo lo que acabamos de decir. La incontinencia urinaria, de la que hablamos anteriormente en otro programa, es, vamos, del 80 al 90% de las personas mayores lo padecen. Entonces, todas estas patologías, inclusive las que afectan a nivel cognitivo, como el Alzheimer, por ejemplo, o el Parkinson, dentro de la fisioterapia podemos ayudarles en muchos aspectos. Se trata de mejorar la calidad de vida, como decíamos hace un momento, utilizando la fisioterapia como herramienta. ¿De qué manera les podéis ayudar a personas que tienen algunos de esos problemas que hemos relatado? La fisioterapia geriátrica, que es así como se denomina, tiene como una mezcla, un conjunto de cosas que se pueden hacer. Entre ellas, un tipo de ejercicios específicos a mejorar el equilibrio, que es algo muy importante, lógicamente, para la autonomía de la persona, aumentar el tono muscular, la fuerza y la movilidad articular. Entonces, normalmente los tratamientos constan un poco de dos partes, como digo, el ejercicio y luego lo que es como tal fisioterapia, que es la fisio o el terapeuta el que está aplicándolo. Con las distintas técnicas, la cinesiterapia es una técnica dentro de la fisioterapia en la que utilizamos el movimiento para que la movilidad sea más adecuada. Entonces, también relajamos los músculos con tecarterapia, con punción seca, dependiendo un poco de cada caso, utilizamos unas técnicas u otras. ¿Los tratamientos son diferentes en función de la edad del paciente, Laura? ¿O se aplican de diferente manera en función no solo de la lesión o del problema que tengan, sino también de la edad con la que cuentan? Bueno, hombre, no hay unas técnicas específicas, porque también en las personas mayores, normalmente que van apareciendo nuevos problemas, hay cosas que no se pueden aplicar. Pero sí hay que tener en cuenta el estado del paciente, la postura en la que puede o no tratarse, el tiempo tal vez sí que se disminuye un poco. Hay que ir adaptándolo. Lo que hemos aprendido en anteriores visitas que nos has hecho, es que hay muchos problemas que se pueden prevenir, haciendo ejercicio casi siempre. Ejercicio a lo largo de la vida, pero también en ese momento de la vida cuando somos más mayores. Si lo hemos hecho a lo largo de toda la vida, seguramente vamos a llegar mejor, Laura, pero también estamos a tiempo de hacer ejercicios adecuados a nuestra edad y prevenir algunos de esos problemas. ¿De qué manera se pueden prevenir? Nosotros los fisioterapeutas le vamos al paciente a recomendar unos ejercicios específicos que puede hacer en casa, cuidar la ergonomía en su día a día, pero también es importante hacer otro tipo de ejercicios allí con nosotros, porque no es fácil hacerlo uno mismo. Y ambas cosas son importantes. Por supuesto que caminar y tener una vida activa, tanto física como mental, es lo más importante. Pero también otro de nuestros objetivos, aparte, lógicamente, de mejorar la calidad de vida y la autonomía de la persona, es por lo menos, en muchos casos, mantener la situación en la que estamos. Porque, por ejemplo, en un desgaste articular, eso no vamos a poder evitarlo. Lo que podemos evitar es que vaya a más, frenarlo. Entonces, frenando el problema y disminuyendo el dolor, pues estamos haciendo una gran labor. Y no por hacer ejercicio, y me parece muy importante lo que has señalado, vamos a mejorar directamente, porque si no lo hacemos de forma apropiada, si no desarrollamos la actividad en función de nuestras condiciones de ese momento, puede que provoquemos un daño mayor. Hemos hablado en otras ocasiones, Laura, de lesiones provocadas por el deporte que tenéis que tratar. Así que vamos a insistir en esa parte, en que se tutorice la actividad física, sobre todo en personas mayores, en tu caso, a través de un fisioterapeuta, a través de Fisio-an-Fisio. Ese es un mensaje importante. Sí, porque además en Fisio-an-Fisio hacemos grupos de distintos tipos, individuales o colectivos, en los que personas más o menos con las mismas características físicas, y aunque tuvieran distintas patologías, también podemos hacer grupos de ese tipo, dirigimos unos ejercicios de distinta índole, dirigidos a las distintas articulaciones, para fortalecer y para mejorar la movilidad de la persona. Bueno, nos hemos dirigido a las personas mayores y les hemos dado algunas pautas de cómo pueden mejorar su calidad de vida, pero ahora nos vamos a dirigir a los un poco más jóvenes. Si quieren llegar bien a mayores, tienen que también cumplir con las mismas cuestiones que hemos señalado ahora, cuidarse, hacer ejercicio, pero hacerlo de forma inteligente y asesorados por fisioterapeutas como la nuestra, como Laura Ortiz, de Fisio-an-Fisio. Te esperamos pronto, Laura, con más consejos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con ya el cuerpo a punto, después de nuestra visita a Fisio-an-Fisio, les vamos a proponer planes que van a poder hacer, porque no les va a doler nada de nada. Los reunimos en nuestra agenda. Gracias.